¿Qué tal? Bienvenidos a Tácticas de la Grieta. Cuando se trata de jugar con soportes cuerpo a cuerpo, hay una gran diferencia entre la manera en que los jugadores profesionales afectan el carril y el mapa en el juego temprano comparado con lo que suelen lograr los soportes de platino para abajo. Sin duda, esta declaración no debería sorprenderte, pero lo que sí podría hacerlo es saber lo extremadamente sencillas que son algunas de las técnicas que usan y que también puedes realizar fácilmente para mejorar drásticamente cómo participas en el juego temprano como soporte. En esta guía analizaremos cómo Feitan ejecuta una increíble presión como soporte ofensivo y lo compararemos con jugadores desde plata hasta platino, y así podrás ver la enorme diferencia. Primero, repasemos los fundamentos de los soportes ofensivos y por qué perfeccionar tu juego temprano es crucial para ganar. Primero, tu influencia en el juego estará en su punto crucial en los primeros 10 a 15 minutos. En este periodo dependes menos de tus compañeros de equipo y a menudo hasta podría recaer en ti el resultado de toda la partida. Hay algunas razones para esto que están relacionadas con ser un soporte ofensivo como Alistar, Nautilus, Leona y también cómo el rol de soporte funciona como tal. En primer lugar, el daño de los soportes es considerablemente más alto en el juego temprano que al final. Tu daño básico es lo suficientemente alto como para competir o incluso igualar el de los tiradores y otros campeones, especialmente si eres Leona o Nautilus. Esto significa que si te encuentras en una pelea no necesitarás que tus compañeros de equipo logren forzar destellos o conseguir asesinatos. Es más, con la runa réplica serás tan resistente que tardarían una eternidad en matarte comparado con la mayoría de los campeones de juego temprano. Esto hace que sea mucho más fácil ganar una pelea en comparación con los campeones cuerpo a cuerpo de otros roles, sin dejar de tener el potencial ofensivo que acabamos de mencionar. Con esto en mente, en el juego temprano tendrás una increíble influencia por el simple hecho de jugar en el rol de soporte. Como soporte no necesitas farmear, por lo que podrás concentrarte en el uso de tus habilidades. Lo que queremos decir con esto es que en lugar de quedarte mirando a tus compañeros de equipo y escribiendo en el chat, podrías hacer una infinidad de estrategias que te harán mejor que el soporte enemigo, lo que naturalmente te hará subir de rango al ganar con más frecuencia. Por ejemplo, puedes posicionarte para aplicar presión y separar al enemigo de las oleadas, lo que te dará el control del carril. Puedes usar este control del carril para colocar sentinelas adecuados y protegerlo, y así evitar emboscadas. O podrías recorrer el mapa y emboscar en la jungla o en el carril central. Debido a que eres el único rol que no se dedica a farmear durante el juego temprano, puedes tener tanta o a veces más influencia en el mapa que el junglero promedio sin tener que pensar en tener buenas oleadas de súbditos o campos de monstruos. Bien, con eso en mente procederemos a ver cómo los profesionales juegan como soportes en comparación con los jugadores abajo de diamante. En esta partida veremos a Feitan jugando como Nautilus con un Draven contra Miss Fortune y Shen. Está ganando esta partida al tener el tirador más fuerte en el juego temprano, por lo tanto está jugando bastante agresivo tratando de establecer esa ventaja temprana. Pero cuando juegas de forma agresiva es probable que tengas el control de la oleada y eso permitirá a tus oponentes jugar de forma defensiva ya que podrían esperar a que la oleada llegue a su torre para poder farmear. Veamos cómo Feitan resuelve esta mala posición para los soportes cuerpo a cuerpo agresivos cuando no pueden hacer nada. Inmediatamente después de que la oleada llega a la torre, ¿cuál crees que es la mejor opción de Feitan? Desaparecer en la niebla de guerra es la mejor respuesta. Este es un problema común que vemos entre los jugadores de bajo elo. Se quedan parados después de chocar la oleada sin hacer absolutamente nada. Al desaparecer en la niebla de guerra pones mucha presión sobre el equipo enemigo. Teóricamente podrías estar en cualquier lugar en este momento. Incluso sin hacer prácticamente nada, Feitan aplicó presión en el carril central y en la jungla enemiga solo con desaparecer del mapa. Pero se asegura de volver a este arbusto del carril antes de que la oleada de súbditos enemigos llegue y lo vea. Siempre debes recordar si tus oponentes tienen arbustos de carril vigilados con sentinelas. Aunque es probable que Nautilus esté aquí, no es seguro para el dúo enemigo. El trabajo de Shen es revisar este arbusto para que su Misfortune pueda farmear con seguridad. De lo contrario, no tiene ni idea de si un gancho de Nautilus podría llegar en cualquier momento. Shen opta por revisar el arbusto de frente en lugar de colocar un sentinela y lo guarda para protegerse del junglero enemigo. Aquí Feitan hace algo muy ingenioso. La mayoría de la gente inmediatamente trataría de castigar al Shen por revisar el arbusto y causarle buen daño. En cambio, Feitan espera al punto exacto en el que Shen entra al arbusto. Luego simplemente lo pasa de largo. Tenía en mente el verdadero objetivo desde el inicio. Sabía que Shen dejaría su Misfortune expuesta. Acierta un sencillo gancho y consigue un asesinato fácil para su Draven. Ahora el plan común sería que él y Draven fueran contra la torre y así reiniciaran el carril. Pero Feitan ya está planeando su próxima jugada. No es visible en esta repetición, pero Feitan tiene la runa Demolición. Al caminar hasta aquí, finge que su objetivo es lograr un poco de daño en la torre y obtener el oro. El pobre de Shen no se da cuenta que es un truco. Normalmente la provocación de Shen es muy poderosa bajo las torretas, pero Feitan sabe que Nautilus es un contrincante único para Shen en esta situación específica. Al provocarlo a él, obliga a Nautilus a atacarlo, lo que provoca la réplica de Feitan. En lugar de morir inmediatamente por el daño inicial de la torre, Feitan puede resistir el suficiente daño para engancharlo tras un destello y lograr otro asesinato. Después, mientras se preparan para una retirada, Feitan hace algo excepcional. Deja un sentinela en el carril. Vamos a adelantarlo para ver si le resulta bien. Cuando vuelve al carril, vemos inmediatamente a Rengar tratando de emboscar. Esto es muy normal para los jungleros cuando la oleada de bots enemigos está volviendo. En general, este sería un buen momento para que Nautilus y Draven peleen, ya que pueden perseguir a Miss Fortune con sus dos asesinatos de ventaja. Por eso Feitan colocó a ese sentinela antes. De esa manera sabría si mejor puede jugar un 2 contra 2 agresivo, ya que vio a Rengar, le avisa a Zulisin para que venga y le hagan una contraemboscada. Feitan se acerca y lanza un ancla ciega para iniciar la pelea. Como ya llevan la delantera, esa es una batalla sencilla para su equipo y logran 3 asesinatos fáciles. Después buscan presionar de nuevo. Normalmente recomendaríamos que los soportes cuerpo a cuerpo dejen el carril y busquen emboscar. ¿Por qué se está quedando? Para empezar, recuerda que tiene la runa Demolición. Es importante aprovecharla cuando sea posible. Y dos claramente acaban de matar a casi todos los jugadores enemigos en el mapa. No hay ningún lugar que invadir excepto el carril central, que es un carril con Tryndamere, quien generalmente es difícil de atacar por su definitiva. Por lo tanto, solo atacó la torre por un rato esperando a que los jugadores reaparecieran. Luego elige invadir la jungla con Lee Sin. Al final encuentran a Rengar una vez más y lo emboscan fácilmente. Con esto, Feitan ya ganó el juego temprano y su equipo está en una posición privilegiada para cerrar fácilmente toda la partida. Pasemos a ver a una leona de hilo de oro para comparar esto, donde revisaremos si ahora puedes detectar errores cometidos. Primero reproduciremos el video durante 10 segundos y mientras lo vemos, intenta pensar en todo lo que Leona está haciendo mal comparada con Feitan que acabamos de analizar. Si pensaste que el error es que Leona no controla las malezas laterales, estás en lo cierto. La forma en que Leona se posiciona tiene virtualmente cero impacto en el carril y bien podría estar ausente. Hay cero posibilidades de que le haga algo al enemigo desde esa posición y ellos lo saben, así que pueden hacer lo que quieran sin represalias. Como avanzar a hostigar a su Miss Fortune, por ejemplo. Sigamos y veamos los próximos 10 segundos. Intenta identificar el próximo gran error de Leona. Leona se mantuvo en la visión del equipo enemigo como campeona cuerpo a cuerpo mientras la oleada estaba en su torre. Una vez más, no está logrando absolutamente nada en este momento en el que podría ejercer presión y conseguir algo. Por ejemplo, al final se acerca y se deshace de la visión enemiga antes de volver al carril, pero en ese punto el enemigo puede ver exactamente dónde está, así que no está aplicando presión. Si retrocedemos a donde la oleada llegó a torre, obviamente podría dejar el carril y despejarlo ahora mismo. Entonces tendría tiempo de volver al carril y entrar en la maleza sin que el enemigo sepa dónde está. Podría estar recorriendo el mapa, pero no sabrían dónde. Esta jugada aplicaría presión al carril como Feitan y potencialmente lograría una batalla ganada sin problemas o al menos forzaría a que usaran una sentinela en el carril. Vayamos a otra partida de bajo elo con un Nautilus. Veamos si puedes notar el problema. En esta partida Nautilus recibe ayuda para emboscar con su junglero, lo que resulta en un asesinato fácil contra Tamkench. Luego ayuda correctamente a su tirador a empujar la oleada lo más rápido posible. Pero fíjate en lo que hace después ¿qué está haciendo mal? Si respondiste quedarse en el carril para atacar la torre está 100% en lo cierto. Para empezar ni siquiera tiene la runa de demolición como Feitan. Dos, tiene una emboscada fácil preparada en el carril central. Si acertara, Darius le permitiría a Yasuo seguir con su definitiva. Tres, definitivamente debería estar con Graves en la jungla en caso de que Lee Sin pasara por allí. Y aunque Nautilus no considerara ninguna de estas opciones, podría estar en la niebla de guerra o retirarse para comprar objetos en lugar de hacer 30 ataques automáticos de daño a la torre. Recapitularemos rápidamente para terminar. La diferencia entre Feitan y estos soportes de bajo elo no eran mecánicas ni nada basados en los campeones elegidos. Era simplemente los fundamentos que van junto con la búsqueda de peleas consistentes con un soporte cuerpo a cuerpo. Su uso de la niebla de guerra y la maleza para permitir una emboscada contra Miss Fortune y su previsión para saber exactamente qué opciones tenía el equipo enemigo para garantizar una victoria de 2 contra 2 más tarde o para preparar una contra emboscada y ganar la partida. Este es el tipo de decisiones que debes tomar como soporte cuerpo a cuerpo para que tu equipo tenga la ventaja en el juego temprano. Muy bien, eso es todo por hoy. ¿De qué te gustaría que habláramos la próxima vez? Asegúrate de hacer clic en me gusta y suscribirte para que no te pierdas la próxima guía. Gracias por acompañarnos.